Presenta Gerardo Priego, equipo de campaña Ciudadano. El candidato panista afirmó que ninguno de sus integrantes tiene cola que le pisen. La mayoría son miembros de la iniciativa privada local. Villahermosa, Tabasco, 5 de junio. Conformado por 23 ciudadanos tabasqueños fue presentado el equipo de campaña del candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, quien aseguró que ninguno de sus integrantes tiene cola que le pisen. Junto con el rebelde, el autobús de las giras por los municipios de la entidad, y como fondo el Parque Tomás Garrido, el abanderado panista presentó uno a uno a sus compañeros de trabajo en su meta de gobernar el Estado. En ese sentido, explicó que acorde con los perfiles de personas trabajadoras, honestas y comprometidas con el cambio verdadero en Tabasco, este equipo surge de las filas de la sociedad civil, siendo la mayoría miembros de la iniciativa privada local. Gerardo Priego Tapia destacó que escogió uno a uno a sus compañeros en esta lucha verdadera por cambiar a Tabasco, y la principal característica que buscó fue que ninguno tuviera cola que le pisen, es decir, ninguno de estos 23 ciudadanos ha robado, ha cometido crimen alguno, ni ha sido señalado por la justicia por cometer delito alguno. El apoyo principal para que Gerardo Priego Tapia encabece un gobierno promotor y gestor del cambio en Tabasco, está integrado por profesionistas de las áreas económica administrativa, de ciencias sociales y humanidades, medicina, ingenierías, así como de arte y cultura, algunos con estudios de posgrados. Ninguno de nosotros les va a robar y este es precisamente el equipo que permite generar expectativas que permiten decir Tabasco puede ganar una elección limpia y gobernar de una manera honesta, capaz, preparada y eficiente a 2.238.000 tabasqueños. Este es un motivo de orgullo para mí y de satisfacción, apuntó. Para complementar este equipo de colaboradores, el candidato panista cuenta con el rebelde, el autobús con el cual recorre una a una las comunidades de cada municipio del estado, para hacer llegar a los tabasqueños sus propuestas para cambiar de una vez por todas a Tabasco. ¡Gracias!